Muy buenas tardes, espero que todos se encuentren súper bien, la verdad para nosotros es un privilegio, es un honor, es un placer este encuentro del domingo, queremos agradecerles de una manera bien especial, que estén todos conectados, porque cada domingo nos retroalimentamos, nos enfocamos, diseñamos, hablamos, comentamos, compartimos y yo creo que nos alineamos, nos alineamos enfocados en lo que queremos, como que nos recordamos entre todos exactamente cuál es el camino, que queremos seguir caminando durante la semana y es maravilloso que nos podamos encontrar todos el día domingo, así que quiero darle las gracias por hacer posible esta oportunidad de que podamos vernos. Hoy vamos a tocar un tema que pienso que es determinante, que estamos haciendo planes de trabajo, tenemos implementando la estrategia de Yo y Mis Dos, que es donde nosotros nos estamos todos enfocando para provocar ese crecimiento a nivel organizacional, a nivel empresarial y es muy importante trabajar un tema que yo creo, ¿no? Que por nuestra forma de vivir, por toda la trayectoria que en las diferentes profesiones nosotros nos hemos ido desarrollando o en los diferentes oficios que nos hemos ido desarrollando, unos más, otros menos, hemos tenido que trabajar el compromiso y la disciplina. Son dos factores que si nosotros los comprendemos de una manera real y tomamos una conciencia de que solamente adquiriendo nuevos hábitos que nos permitan a nosotros alcanzar los resultados que estamos buscando, vamos a llegar al éxito. No va a haber otra forma, sino adquiriendo ese compromiso. Y me di a la tarea en estos días de poder trabajar, de escuchar a un líder, a otro, un empresario, a otro, personas con grandes resultados, grandes formadores a nivel internacional y te das cuenta que el compromiso yo pienso que es determinante y nosotros cuando llegamos a la guía del éxito y llegamos al compromiso que es uno de los nueve pasos para la duplicación, cuando nosotros empezamos a trabajar y llegamos a firmar ese compromiso con nuestro patrocinador, lo hacemos realmente yo pienso que de una manera casi que inconsciente, porque primero no entendemos ni siquiera lo que significa la palabra compromiso. Como no sabemos exactamente qué es, entonces tampoco vamos a correr la milla extra para cumplirlo, ¿no? Entonces, buscando la definición de compromiso, compromiso dice que es una obligación que se ha contraído. O sea, el compromiso es una obligación, el compromiso es una promesa, el compromiso es una declaración. Entonces, cuando nosotros llegamos a la planificación empresarial y dentro de la planificación empresarial, el doctor Herminio Nevarez nos, él nos empieza a diseñar un plan de trabajo. Y él lo primero que nos dice cuando dice, punto dos, establecer metas y compromisos. Y él empieza a ayudarnos a nosotros a dirigir, porque al final el éxito es un mapa, el éxito es un camino, un camino que si nosotros sabemos recorrer, que si nosotros sabemos comprometernos, que si nosotros sabemos ser disciplinados con cada una de las pautas que él nos está ofreciendo, pues sencillamente tendría que ser dos más dos, cuatro. ¿Por qué razón si el mapa está diseñado, si todo está creado, nosotros no alcanzamos los resultados que queremos? Por falta de compromiso y por falta de disciplina. Porque el compromiso, desafortunadamente para nosotros, es negociable. Porque la disciplina es negociable, porque no pasa nada. O sea, bueno, como soy empresario independiente y yo pienso que es uno de los esfuerzos más grandes que tenemos que hacer cuando nosotros decidimos ser profesionales en redes de mercadeo, cuando decidimos ser integrantes de Internacional Network Steam, nosotros deberíamos saber que hay ese compromiso adicional porque no tenemos quien nos ordene y nos mande. Entonces, es maravilloso ser libre de no tener jefe, es maravilloso ser libre de no tener quien te mande, pero al mismo tiempo nuestra falta de educación hacia alcanzar metas, hacia alcanzar objetivos y hacia tener una disciplina como hábito de vida, pues nos coloca en un área completamente susceptible y completamente indefensos porque no nos damos cuenta que tenemos que realizar una serie de modificaciones por encima de nuestros propios hábitos para desarrollar hábitos nuevos que nos permitan alcanzar los resultados que nosotros queremos. Yo creo que todos estamos de acuerdo en esto, ¿verdad? que sí, que es una falta de ese compromiso con nosotros mismos porque al final es lo que dice el doctor Herminio Nevanos, o sea, recuerda que el compromiso es contigo mismo. Los distribuidores en redes de mercadeo son empresarios independientes, no son empleados y por esta razón el compromiso debe ser contigo, con tu empresa, con la construcción de tu empresa que es tu red y con el futuro de tu familia porque cada uno de nosotros yo creo que el motor más grande que nos mueve en el momento en que entramos a desarrollar la oportunidad es construir un futuro diferente. es no estar sufriendo porque si nos hace falta dinero o no nos hace falta dinero por si nos hace falta tiempo o no nos hace falta tiempo porque yo quiero tener realmente poder hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, ese compromiso es determinante. Así que te voy a plantear una serie de preguntas que te van a permitir hoy evaluar yo hacia dónde me dirijo y qué quiero. Entonces, una de esas preguntas es, ¿estás contento con esa obra de arte que es tu vida hasta ahora? ¿Estás contento con lo que has hecho hasta ahora de tu vida? ¿Crees que ya has dado lo mejor de ti? ¿Te gustaría comprometerte contigo mismo y con tu vida de una manera determinante, o sea, sin vuelta atrás? ¿Ya te has cansado de huir de ti mismo? Yo no sé si a ustedes esto lo remueve o no, pero a mí me ha metido una sacudida y yo me llevo toda esta semana tratando de sincronizar porque al final siempre digo que si quieres aprender algo, enséñalo. No hay otra forma de aprender mejor las cosas que tratando de enseñárselas a otra persona. Entonces, la primera persona que se coloca en tela de juicio, pues soy yo. ¿Realmente he hecho lo máximo que tenía que haber hecho o puedo dar más de mí? O sea, ¿todo lo que he construido es lo mejor que pude haber construido o yo puedo construir todavía algo mejor? Es maravilloso cuando te das cuenta que nunca lo has hecho todo, que siempre hay más por aprender, más por hacer, más por construir y que tienes todavía toda la vida por delante porque cada día que pasas son 24 horas que tienes para ti, para hacer, para construir, para crear. Y es maravilloso que nosotros lo podamos hacer. Estas preguntas son a título completamente personal. Probablemente no tienen que ver directamente con la oportunidad. Pero sí pienso que si tomamos nosotros conciencia, fijaros qué pregunta, o sea, ¿lo que has hecho de tu vida hasta ahora es lo mejor que has hecho? O sea, es como, ¡guau! O sea, ¿en dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Y qué es lo que yo quiero hacer de mi vida? ¿De mi vida? ¿Quién quieres ser tú? ¿Cómo quieres diseñar tu vida? ¿De qué manera lo quieres hacer? Entonces, a partir de ahí, de que tú puedas replantearte estas preguntas contigo mismo, no hace falta que lo compartas con nadie, sino contigo, y que tomes una decisión personal. Hay que tomar una decisión, pero con conciencia. O sea, cuando tú dices, si compromiso es una obligación que he contraído, obligación que he contraído, realmente, ¿a dónde he llevado mi compromiso? Con tu patrocinador, con tu red, con tu familia. Porque cuando nosotros entramos a la oportunidad, las primeras personas que se enteran que nosotros entramos a la oportunidad, ¿quiénes son? La familia. Nos sentamos, les contamos qué vamos a hacer, qué llegó el tiempo, que este es el momento, qué es la oportunidad que estabas buscando, qué tienes el equipo, qué tienes la plataforma, qué es el sistema, qué tú estás feliz, porque en un año, en dos años, porque tú ya te arriesgas a colocar un límite de tiempo. Sin darte cuenta que poco a poco tú vas violando tu propio compromiso y vas desplazando lo que realmente es importante, que es tu propia vida, la vas aplazando a otro lugar. Es como que esto sí, pero no. Esto sí, pero no. Más tarde. Esto es como cuando uno está haciendo dieta y dice, me como un bombón que nadie se da cuenta. Y el bombón no se va a notar. Y resulta que el bombón se nota. Y pasa lo mismo con el compromiso que nosotros adquirimos cuando nosotros decidimos entrar a la oportunidad. Si hoy esta información, este compartir que vamos a tener, te permite probablemente replantearte o te permite asumir que tal vez los resultados que estás viviendo ahora, la construcción de la red que ha construido hasta ahora, ha sido por falta de un compromiso, siéntate con tu patrocinador y vuelve a firmar ese compromiso y comprometete con las metas que tú has decidido. No sigas saltándote, porque realmente lo que estás aplazando es tu propio crecimiento, porque el resultado de ese compromiso es el resultado de los nuevos hábitos de vida que tú estás desarrollando. O sea que realmente lo que estás aplazando es tu propio crecimiento. O sea, tú mismo estás diciendo, sí, pero mira, para más tarde. Entonces, yo te recomiendo que si hoy tomas conciencia de esto, comprometete, comprometete con la persona que te trajo el negocio contigo y crea un plan de trabajo, pero crea un plan de trabajo para cumplirlo. No hagas un plan de trabajo para, si me viene bien, lo hago, y si no me viene bien, pues no pasa nada, lo dejo para después. Ahí es donde va a ser realmente el clic que nosotros podamos hacer. Te podemos hacer un maravilloso plan de trabajo, mañana en Madrid, nosotros en la reunión central, vamos a tener todo el plan de trabajo del 2018, pero claro, se pueden bajar estrategias, se pueden crear herramientas, pero si no hay un compromiso real de ejecutar las estrategias, pues no llegamos al objetivo que nosotros queremos alcanzar, ¿ok? Entonces, establece el compromiso con tu patrocinador. Solo la acción te ayudará a alcanzar las metas. Solo el decir, si yo tengo un plan de acciones diarias, que bien lo tiene la guía del éxito, y tú tomas conciencia que estás construyendo una red de distribución, y si estás construyendo una red de distribución, lo que vas a crear es una red de personas, pues tienes que evaluar exactamente en qué punto te encuentras tú ahora. Y todo lo que te haga falta, hay varios factores, de pronto, no a nivel personal, sino a nivel de técnica del negocio, pues te va a apoyar tu patrocinador. Pero hay un trabajo personal, y cuando nosotros empezamos a desarrollar la red, que lo podemos hacer, y muchas personas que ahora están empezando, hay que entender que el primer año, el segundo año, el tercer año, mientras aprendemos las técnicas, mientras desarrollamos la habilidad, mientras, pues vamos a tener que hacer un poquito más de esfuerzo, después de que tú construyas de pronto esa red, y no necesites de pronto estar en la zona del aprendizaje y la práctica inmediata. Entonces, es muy importante darnos cuenta que si en este tiempo, el primer seis meses, un año, dos años, es una época de aprendizaje, porque vas a empezar a tocar temas que nunca has tratado, vas a empezar a desarrollar conocimientos que nunca habías tenido, es increíble lo que nosotros aprendemos a través de la oportunidad, es increíble lo que aprendemos cuando decidimos convertirlos en líderes, en líderes empresarios, construyendo redes, porque son varios factores los que nosotros empezamos a manejar cuando decidimos construir una red de distribución, ¿ok? Cuando decidimos construir una red para crear libertad financiera. Entonces, si nosotros lo tenemos claro, va a ser muy fácil los siguientes pasos. O sea, recuerda, compromiso, obligación contraída. ¿Con quién? Contigo, con la construcción de tu red y con la persona que te está patrocinando, que te está ayudando a alcanzar los resultados que tú quieres alcanzar. A partir de ahí, ¿cómo vamos nosotros a ejecutar? Dice la guía del éxito que te sientes con tu patrocinador, que hagas un plan de trabajo que te lleve a los resultados. Y el plan de trabajo que nosotros tenemos, la verdad, es que es muy sencillo. Es muy, muy simple porque nos manejamos en base, sencillamente, a estadísticas. Vamos a compartir la oportunidad empresarial, la oportunidad de generar ingresos. O sea, cuando nosotros estamos compartiendo la oportunidad, realmente lo que le estamos diciendo a las personas es, hay una oportunidad que te va a permitir generar unos ingresos adicionales a los tuyos y si lo hacemos bien, podemos tener libertad financiera, podemos tener libertad de tiempo, podemos crear un patrimonio, podemos construir un futuro diferente, podemos hacer todas las cosas que hemos aplazado de hacer porque la gran mayoría de las cosas que se aplazan es por falta de tiempo y de dinero. Entonces, cuando nosotros vemos la oportunidad de generar un ingreso extra a través de construir una red de distribución, entendemos que no sabemos construir una red de distribución y que al asociarnos a la INT, nosotros vamos a tener esos pasos que nos van a permitir alcanzar el resultado que nosotros estamos buscando. Que al final es ese grado de libertad. No sé cuál sea el tuyo, cada uno tiene un grado de libertad. Unos pagarán un precio porque su grado de libertad es más alto y otros pagarán pues un precio más bajo porque su grado de libertad es más pequeño. Cada uno va a tener ese esfuerzo en compensación. ¿Vale? Eso es lo que ve uno recién entra a la oportunidad. Uno ve la oportunidad de ese ingreso residual. Ya después te das cuenta que eso del crecimiento personal, que eso del crecimiento empresarial, que eso de servirle a los demás, que trabajar en equipo, porque empiezas a desarrollar la fascinación de convertirte en un líder y un líder es una persona de excelencia. Un líder es una persona que todos los días corre una milla extra. Un líder es esa persona que cada día se pule más porque quiere ser mejor persona, porque quiere ser mejor empresario, porque quiere ser mejor integrante de equipo, porque quiere hacer otras cosas, quiere sobresalir, quiere relucir, quiere que su vida cuente. No quiere pasar desapercibido. Por eso los líderes, las personas que entramos a ser parte de Internacional Networkest Team, llega un momento en el que nosotros nos enamoramos de nuestra propia profesión que es nuestra vida al final. Y eso es lo que estamos transfiriendo a los demás. Esa paz, esa alegría, ese entusiasmo, ese bienestar con nosotros mismos. Es esa alegría la que contagia a la gente. Entonces, fijaros qué cosa más maravillosa que nosotros podamos sentirnos bien, contagiar a los otros y además construir un patrimonio y convertirnos en líderes, en líderes, en personas que saben liderar su propia vida y que aprenden cómo liderar equipos de trabajo, cómo relacionarse con las personas, cómo ser más condescendiente, cómo no enjuiciar tanto, cómo ayudar a los demás, cómo, si es que desarrollamos una serie de habilidades, de dones, de talentos, o sea, nosotros pulimos realmente en nuestra vida y eso es lo que nos permite a nosotros entrar en ese estado de armonía en la que estamos nosotros y por la que nosotros trabajamos porque al final nos sentimos felices y el capital, el mejor capital es nuestro. Entonces, la pregunta es, ¿estás contento con tu vida? ¿Estás contento con lo que has hecho de tu vida? ¿Estás contento con eso o quieres más? Por eso hay dos planes de desarrollo grandes cuando nosotros decidimos hacer parte de esta oportunidad que lo desconocemos por completo. Ayer yo me encontraba con un grupo, un equipo, aquí en Villanueva de la Cañada y yo tomaba conciencia real de que nadie nos ha enseñado a hacer un plan de crecimiento personal, nadie nos ha enseñado a hacer un plan de crecimiento empresarial, no nos han enseñado eso, pero esa no es la excusa, la excusa es, si yo no sé y yo quiero llegar a algún punto, ¿qué plan de crecimiento personal yo me quiero crear? ¿Qué plan de crecimiento empresarial yo me quiero crear y convierto, si yo lo calendarizo, si yo lo agendo, lo convierto, ¿qué hace que en una obligación? porque cada uno de esos pasos se tiene que convertir en una obligación a cumplir, no es negociable, y ahí es donde entra realmente la disciplina, por eso el compromiso y la disciplina es como si fueran aliados unos con otros, son dos factores que están juntos, ¿ok? determina los días y las horas de la semana que le vas a dedicar a construir tu nueva empresa, tienes que saber cuál es el tiempo y ese tiempo tiene que estar agendado, no puede ser de una manera esporádica, ah, no, es que si yo puedo, pues mira, de pronto el miércoles por la tarde o seguro, bueno, pero yo te aviso, yo te aviso que el viernes por la noche, yo, eso no sirve, tienes que ser muy clara con tus asociados y muy claro con tus asociados de saber dirigir esta área, qué día y a qué hora, porque al final solo con nuestro ejemplo es que nosotros estamos educando a las personas, no hay otra forma de hacerlo, entonces es muy importante que la gente determine el tiempo que le va a dedicar a su nueva empresa, a su nueva profesión, a su nuevo conocimiento, a su nuevo desarrollo y cambiar hábitos, vamos a tener que cambiar varias cosas para que nosotros podamos formarnos porque necesitamos adquirir un conocimiento, yo recuerdo cuando yo empecé a desarrollar la oportunidad, yo, sinceramente, desde el principio yo lo vi como una oportunidad completamente empresarial y completamente profesional, yo me metí en la cabeza que yo había entrado a hacer un posgrado en Network Marketing en la universidad y que yo necesitaba prepararme y tenía la gran fortuna de que mis clases eran a través de los vídeos y a través de los audios y entonces, ¿qué pasa? que como yo me programé de esa manera fue para mí muy fácil cambiar la música por las clases empresariales, o sea, yo necesitaba un conocimiento, yo necesitaba saber cosas que yo no había manejado nunca y necesitaba que alguien me contara cómo se hacía esto, entonces, por eso es que a cada seminario, a cada convención, a cada universidad del éxito, a cada reunión central, cada uno, para mí, los eventos, porque yo tengo un compromiso con mi vida, yo tengo un compromiso con mi familia, yo tengo un compromiso con la red, yo tengo un compromiso empresarial, yo tengo un compromiso profesional que no es negociable, está por encima de todo, o sea, yo sé para dónde vas, sé lo que quiero, sé cómo lo quiero y también sé que sigo siendo una alumna, yo sigo siendo una aprendiz y sé que todas las personas me pueden aportar, todas las personas me pueden enseñar que si yo, mi trabajo es exponerme en los diferentes escenarios y estar abierta a aprender y si yo estoy en esa disposición, lo único que me puede pasar es que la información haga la transformación que yo quiero, que despierte el potencial que llevamos dentro para que nosotros alcancemos el resultado y cuál es el resultado, construir un mejor estilo de vida, crear la mejor versión de nosotros mismos, fijaros qué frase más maravillosa, cuando tú te comprometes, cuando tú firmas ese compromiso, realmente ese compromiso contigo mismo es con tu yo de ahora y con la mejor versión de ti mismo, ese es tu compromiso, o sea, tienes que comprometerte a a volver, a crear, a hacer, a construir la mejor versión de ti mismo, no puede pasar un año, dos años, tres años, cinco años, yo sigo en la INT, pero sigo siendo como soy o como era o como se me ha dado la gana hacer porque a mí no me cambia nadie, pues entonces estamos perdidos, estamos perdidos, porque si tú no quieres darte el beneficio del aprendizaje, pues no vas a avanzar, y hay muchas personas que uno se sienta, las observa, las ve, pasa el tiempo, y uno dice, madre mía, cómo somos de testarudos que no tomamos decisiones a tiempo para conseguir hacer esa transformación, y la transformación es, yo escucho, yo evalúo, yo me planteo, hago la comparación conmigo misma, y digo, ¿qué tengo que cambiar para ser mejor mañana? ¿En qué área? ¿Qué es lo que más se te dificulta? En esa área, empeñate en ser lo mejor. Lo que más difícil se te haga, tienes que enfocarte en adquirir todas las herramientas posibles, y hacer todas las acciones posibles para hacerlo mejor. Si te cuesta relacionarte con los demás, pues vas a buscar información que te permita sanar tu concepto personal para poder sanar el concepto con los demás, y a partir de ahí empezar a desarrollar habilidades y hábitos que te permitan hacerte sentir que eres una persona más agradable, más cercana, más humana, lo que tú quieras. Si te cuesta hacer llamadas, porque, ay, Claudia, es que para mí es una dificultad el que dirán y que van a decir mis amigos y que van a opinar, eso también es un problema con autoestima. Cuando nuestra vida está diseñada por lo que otro diga, estamos completamente, y perdónenme la palabra, jodidos. Porque si la gente tiene que opinar sobre nosotros, pues imagínense, todo el mundo tiene derecho a decir lo que es leer la canina. Y lo peor no es eso, es que a nosotros nos importe lo que la gente diga, porque realmente eso es lo que marca la diferencia, la gente puede decir lo que quiera. El problema es que no tiene un momento en que, como decía mi abuelita, hay que convertirse en uno de Roma y pasar olímpicamente los comentarios de la gente, porque al final quien está diseñando tu vida eres tú, soy yo, no hay nadie más. Entonces, nunca, nunca, nunca llenaremos las expectativas de todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, en el único sitio donde nos tenemos que enfocar es en nosotros y que los demás opinen lo que quieran, porque eso es problema de los demás. Jamás puedes meterte en la mente de los demás para cambiar el concepto que pueda tener de ti. Nunca. Lo hagas como lo hagas, a alguno no le va a gustar. O sea, que en la vida uno tiene que aprender a pasar olímpicamente de lo que la gente opina para poder alcanzar el resultado que es convertirme en la versión, en la mejor versión de mí misma. Establece el plan de trabajo y las acciones diarias. O sea, si ya tienes determinado el día y la hora, pues ahora vamos a establecer ese plan de trabajo. ¿Y cuál es el plan de trabajo? Lista, invitación, reuniones, la casa, aprender a dar el plan, seguimientos, aprender a ayudarle a las personas a que tomen una decisión. Ese es el plan de trabajo. Al final, lo que nosotros aprendemos o lo que tú debes aprender constantemente es a manejar, a dominar los fundamentos del sistema. ¿Y cuáles son los fundamentos del sistema? Los pasos que hacen que a tu red lleguen más personas. Eso es lo que nosotros debemos dominar, pero con mucha facilidad. Entonces, si nosotros dominamos esos pasos, eso nos va a permitir a nosotros poder avanzar. Mi amor, mira. nos va a permitir a nosotros poder avanzar para poder llegar a donde nosotros queremos llegar. ¿Ok? Es importante. A partir de ahí, quiero hablar de lo que es la disciplina. ¿Qué disciplina y por qué nosotros tenemos que desarrollar hábitos que nos permitan convertirnos en personas más disciplinadas, más organizadas, más como enfocadas? ¿Vale? Y la gente cree que realmente el éxito es para personas inteligentes y eso no es verdad. El éxito realmente lo alcanzan las personas disciplinadas. más que inteligencia es disciplina. Siempre, siempre, siempre la disciplina va a vencer a la inteligencia. Siempre. No tiene que ver con inteligencia, tiene que ver con que nosotros seamos disciplinados. Por eso es muy importante poder alcanzar disciplina en todas las áreas de nuestra vida, tanto en el área física, como en el área financiera, como en el área emocional, como en el área espiritual, económica. O sea, nosotros debemos conseguir ser disciplinados en todas las áreas de nuestra vida. Y disciplina es hacer lo que tenemos que hacer cuando nadie nos está observando. O sea, esto es lo que hay que hacer, punto y final. El primer punto para que uno pueda convertirse en una persona disciplinada es calendarizar nuestra vida. Hay que agendar nuestra vida. Si nosotros aprendemos que cada paso que damos está agendado, es muy fácil que nosotros podamos alcanzar los objetivos trazados. Pero muy, muy fácil. Yo soy una de las personas que yo no sé vivir sin agenda. Yo agendo todo. Yo agendo la comida con mis hijas, la llamada a mi mamá, agendo la vida a la peluquería, agendo la comida con mi marido, en mi agenda aparece todo lo que yo tengo que hacer durante el día. si voy al gimnasio, si tengo que viajar, si tengo que hacer una llamada, todo está matemáticamente escrito y agendado, todo, todo. Porque si yo no lo agendo, pierdo el tiempo, pierdo el tiempo en tonterías, porque la vida, aparecen todas las cosas urgentes que uno aparentemente tiene que hacer. pero lo que realmente es importante, la agenda está todos los pasos que te llevan al objetivo que quieres alcanzar. Por eso lo hablábamos la semana pasada, lo más importante es saber cuál es el resultado que tú estás buscando. Si tú no conoces el resultado, tampoco vas a tener la agenda y tampoco va a haber un compromiso por alcanzar el resultado. Por eso, por encima de todo, ¿qué quiero alcanzar? Esto, libertad financiera, una casa, un coche, ayudar a mi mamá, un viaje, tienes que dibujarlo. Y tienes que quererlo tanto que estés dispuesto a que te comprometas por encima de todo alcanzarlo y que desarrolles la disciplina para poder avanzar. Y para ser disciplinado, el primer paso es calendarizar nuestra vida, poner una agenda y agendar nuestra vida en todas las áreas. ¿Ok? Si nosotros agendamos nuestra vida, sabemos cómo estamos dividiendo nuestro tiempo, ¿sabes? Y otra cosa importantísima, una vez tú agendes, o sea, tú coloques en tu agenda cualquier actividad que vayas a hacer, no se puede echar atrás, o sea, lo que tú colocas en la agenda lo tienes que cumplir sí o sí. Por eso, antes de colocar las cosas en tu agenda, asegúrate muy bien que la vas a cumplir. Porque, por ejemplo, no puedes decir, yo voy a ir al gimnasio, voy a hacerlo todos los días a tal hora. ¡Ay, qué pereza! Hoy no, hoy no, porque es que sabe que está haciendo como frío. entonces ahí ya empiezas tú a violar tus propios códigos. Entonces, empiezas a cambiar las cosas. No, si está en la agenda, se cumple sí o sí. Y eso te va a ayudar a ti a adquirir disciplina. Otra cosa, otro punto importante para convertirnos en personas disciplinadas, y uno, el punto número dos es no auto-mentirse. Lo hacemos con mucha frecuencia. No puedo, o sea, ¿cómo se auto-miente uno? Por ejemplo, vamos a colocar el ejemplo de la reunión central. No, Claudia, es que yo no puedo ir a la reunión central porque es que resulta que es que al perrito se le partió una patica y entonces no hay nadie que cuida al perrito y entonces, y empezamos a sacar excusas. No, Claudia, es que para el 24 de febrero que es el evento de Giovanni Perotti, no, Claudia, es que creo que no me van a dar permiso en el trabajo. O sea, fijaros, y me lo han llegado a decir, ¿eh? O sea, falta un mes y medio y ya la persona sabe que no le van a dar permiso. Yo me quedo observando, digo, ¿a dónde irán a llegar con ese auto-engaño? Porque al final es que uno se engaña a uno mismo, ¿eh? O sea, yo quiero convertirme en un empresario pero no me quiero exponer a la reunión central. Yo quiero convertirme en un empresario, ay, pero dame libros pequeñitos porque es que si son muy gordos me va a pereza leerlos. Yo quiero convertirme en un empresario, ay, pero que el audio sea de tres minutos porque si es de treinta minutos es que, ay, yo me canso mucho. Yo, o sea, queremos alcanzar el resultado en unos algodones que no existen porque al final el éxito es el resultado de diferentes procesos en la vida. Son procesos que vas a tener, o sea, para que salgan tus alas tienen que pasar un proceso de romper el capullo porque si no, no van a salir tus alas. Y el capullo en este caso, pues, son tus malos hábitos, tus hábitos de mediocridad, tus hábitos de pobreza, información que nos tiene donde nosotros estamos. Y ahí es donde nosotros tenemos que luchar contra viento y marea, alcanzar otro estilo de vida porque lo merecemos, porque tenemos que hacerlo, porque como dice el doctor Herminio Nevarez, no sé si todos han escuchado el audio de la semana, cuando te expones en cualquiera de los eventos tienes la posibilidad de que el gigante dormido se despierta y que tu potencial y tu determinación y tu destreza ahí se active y tú puedas avanzar. Esto es muy importante. Entonces, importantísimo no autoengañarnos, no autometirnos, ¿ok? Por otro lado, la honestidad, ser honestos con nosotros mismos. Este es el tercer punto para poder convertirnos en personas disciplinadas. A veces pensamos que no importa, que no importa lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros hacemos, si no hay honestidad en lo que estamos haciendo, la repercusión es brutal, ¿eh? son semillas. Si no eres honesto, pues, ¿qué vas a recibir tú? Deshonestidad. Y nosotros muchas veces estamos acostumbrados a que las cosas se pasen, ¿no? Yo lo recuerdo y esto es una, que día estaba yo con unos líderes, empresarios trabajando y me decía uno de ellos, Claudia, ¿cuál es el precio de la entrada de los invitados para el evento de Giovanni Perotti? Le digo yo, y no, todavía no han salido de las entradas. Le dije yo, dice, ay, es a ver si yo me puedo pasar como invitada. Y yo decía, Dios mío, o sea, yo pienso que las personas muchas veces no se dan cuenta de lo que dicen. O sea, si no eres honesto en lo pequeño, ¿cómo vas a ser honesto en lo grande? Ay, Claudia, y firman a las personas y las llevan a la reunión central. No, Claudia, es que todavía no tiene código. Y yo, mira, yo lo pienso porque pues hay información que uno tiene, que uno ha leído, que se ha preparado, que ha escuchado, y no nos damos cuenta de cómo nosotros mismos estamos sembrando un futuro de deshonestidades completas y después nos quejamos con las cosas que están pasando. Dice, ay, no es que fulanito, ay, no es que me robaron, ay, Claudia, me robaron el coche, ay, Claudia, me robaron la casa, ay, Claudia, me quitaron, no sé, pero ¿por qué? Porque uno, por lo general, siempre va recogiendo lo que ha ido sembrando. Entonces, es muy importante que hay que calendarizar nuestra vida, hay que dejar el autoengaño o la auto mentira y hay que convertirnos en personas honestas desde la cosita más pequeñita porque si somos honestos y sabemos administrarlo poco, vamos a poder administrarlo mucho. Estamos siempre sembrando, ¿ok? Y el cuarto punto, que es un punto que yo creo que, bueno, en mi caso, yo siempre procuro tratar de seguir trabajando porque lo tenemos como un ADN, sobre todo, todos los hispanos, es la puntualidad. La puntualidad es esa área de la disciplina que yo pienso que siempre hay que correr la milla extra con la puntualidad. Entonces, es indispensable la puntualidad para tener éxito, la puntualidad es indispensable para poderle decir a la gente yo te respeto y respeto tu tiempo porque al final, cuando nosotros calibramos el tiempo como un área como es la vida misma. O sea, realmente cuando una persona nos está ofreciendo su tiempo, nos está ofreciendo su vida, porque tú puedes ganar más tiempo, puedes ganar más dinero, pero nunca podrás ganar más tiempo. Por esa razón, a veces es tan absurdo que las personas vendan su tiempo para vivir, que trabajen ocho horas, diez horas, porque no importa. En la vida siempre sí se podrá ganar más dinero, pero nunca se podrá ganar más tiempo. Por eso, cuando nosotros decidimos construir una red de distribución, vemos que es la opción de ganar tiempo porque se multiplican nuestros esfuerzos y en ese momento pues se multiplica nuestra vida. Tenemos más tiempo para hacer cosas si construimos una red de distribución. ¿Ok? Entonces, es muy importante que trabajemos esas cuatro áreas para que nosotros podamos convertirnos en personas aún más disciplinadas y podamos trabajar con ello, ese compromiso con nosotros mismos con lo que nosotros queremos, con lo que queremos alcanzar para poder llegar a donde queremos. Entonces, cuando firmamos ese certificado de compromiso para identificar a los desarrolladores en redes de mercadeo, es súper importante darnos cuenta que la persona que va a empezar a crecer en el negocio, ella dice en el certificado de compromiso que todos lo tenemos en la guía del éxito, dice, fijaros que dice, yo me comprometo a seguir los pasos de la guía del éxito. Y si llevamos otra vez el punto compromiso, obligación que se contrae, es importante que veamos la trascendencia de ese yo me comprometo a seguir los pasos de la guía del éxito. O sea, yo me comprometo a asistir y a promover todas las actividades del sistema por una razón. Nuestro egoísmo siempre nos hace pensar en la individualidad. ¿Sabes? Yo, ¿cómo me voy a beneficiar? Yo. Pero no nos damos cuenta que hay una repercusión mucho más grande cuando nosotros decidimos ser parte de International Network Esteem. porque nosotros sí. Nos firman en la oportunidad de poder construir ese ingreso residual y nosotros entramos en la oportunidad de la INT porque es al equipo en el que nosotros hemos entrado. Entonces, al entrar al equipo tenemos que darnos cuenta que el equipo tiene unas normas, que el equipo tiene una estructura, que el equipo tiene una forma de hacerlo, una forma de construirlo, que ha desarrollado un sistema y que yo hago parte de ese equipo. Eso es como cuando hacemos parte de la familia, ¿no? La familia, cada familia tiene unas normas, tiene unas formas, tiene, y si yo quiero hacer parte de la familia, pues yo me tengo que regir por esas formas y esas normas porque si no, pues no hago parte de la familia. Cuando nosotros estamos vendiendo la oportunidad y fijaros, y por un instante, por un solo instante, piensa por un instante ¿cómo sería vender la oportunidad sin hablar de la INT? Yo no sé si ustedes lo viven, pero para mí sería un drama porque entonces yo iría a vender factores de transferencia. ¿Qué más voy a vender? Voy a vender un sistema si el sistema es de la INT. Voy a vender un equipo si el equipo es de la INT. Voy a vender una plataforma internacional en 1.500 ciudades del mundo, esa plataforma pertenece a la INT. ¿Voy a vender la convención de la INT? No. ¿Voy a vender las universidades del éxito? Tampoco. ¿Voy a vender los seminarios? No. ¿Voy a vender la reunión central? No. O sea, nosotros cuando nos incorporamos a International Network Steam, nosotros decidimos ser parte de un equipo que también te necesita. No es solamente lo que tú puedas sacarle al equipo. Es lo que nosotros como integrantes de la INT le aportamos al equipo. Entonces, ahí nosotros tenemos que plantearnos, o sea, cuando hablamos de asistir y promover todas las reuniones y actividades del sistema, ¿para qué? ¿Para qué tú vas a asistir a las actividades del sistema? ¿Qué sacas tú en las actividades del sistema? Contagiarte de energía, escuchar historias que te convenzan de la decisión que tú has tomado, poderte proyectar a través de las personas que tu vida también puede cambiar porque nuestro programa es tan completamente tóxico que estamos convencidos de que estamos jodidos probablemente y que salir de ahí es casi imposible. Pero cuando nosotros nos dirigimos a cualquiera de las reuniones, salimos de allí entusiasmados, contentos, felices, ¿pero por qué? Porque a través de las otras personas nos damos cuenta que nosotros también podemos cambiar nuestro estilo de vida. eso es lo que nos anima. Tomamos decisiones porque a veces tomamos decisiones en una reunión central de hacer un cambio radical en algo porque escuchamos a alguien que hizo algo y está viviendo como tú quieres vivir. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a una reunión central o a cualquiera de los eventos, una universidad, una convención da lo mismo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos detonando a ese gigante dormido, ayudándolo a que se despierte, llenándonos de razones para seguir avanzando y convenciéndonos de que el camino del crecimiento a nivel personal es el mejor camino que nosotros pudimos haber elegido. Y por otro lado, nosotros estamos aportándole al equipo con nuestra presencia, con nuestra experiencia, con nuestra historia, alimentando un equipo de constructores de sueños. Constructores, personas que están completamente enfocadas en hacer los sueños realidad. Ayer, cuando, no sé, a muchos de vosotros tuve la oportunidad de mandaros o compartir un vídeo de la historia de una chica y yo pienso que a la gran mayoría de nosotros nos conmovió el corazón. O sea, yo no podía casi ni respirar. Cuando yo la escuché, yo decía, iba con Ayinde, iba con Ayinde en el coche y él me decía, Ayinde, yo iba en el autobús, Claudia, y a mí como que se me cortó la respiración de pensar qué es lo que Claudia nos está mandando, ¿no? Y yo le decía a Ayinde, la chica no contó nada. ¿Qué dijo? Que ella tenía un sueño, cómo se llamaba, de qué país venía. Si uno me pone y analiza realmente lo que contó no es nada. Pero, ¿sabe qué nos emocionó? Que si su historia con todos sus procesos ella pudo alcanzar su sueño, nosotros también podíamos. Y eso fue lo que hizo saltar las lágrimas en nuestros ojos y arrugar nuestro corazón. Y nos hizo emocionar porque era una confirmación. Sí se puede. No importa el sueño que tenga, se puede alcanzar. Y eso es lo que nosotros recibimos cada vez que nos acercamos a una reunión. Cada vez que escuchamos una historia. Y se puede trasladar a través de una sala virtual, probablemente. Se puede trasladar a través de un vídeo o de un audio, pues seguramente. Pero yo te digo una cosa. Lo que sientes cuando tú haces parte de la energía, eso no lo reemplaza a nadie. Por eso, no sé cuál es tu excusa, pero si tú quieres construir realmente la mejor versión de ti mismo y quieres alcanzar esa libertad, llámese financiera de tiempo, llámala como quieras. ¿Quieres construir y trascender a través de las personas que tú vayas a contagiar con tu visión empresarial y con tu visión personal? Tú tienes que estar en los eventos. El equipo como equipo te necesita y tú necesitas al equipo. Todos los últimos, hay muchas personas que se desconectan probablemente una semana, 15 días del equipo y cuando llegan es como, le falta el aire. Ya los tenemos casi que muertos, casi que ahogados, ya no pueden ni respirar. ¿Por qué? Porque necesitan la energía, la necesitan. Yo es que he tenido de verdad la fortuna. Yo cuando entré a esta oportunidad, yo sabía lo que estaba haciendo. Era bien consciente que yo me empeñé en ser la mejor versión de mí mismo y sigo trabajando en eso y sé que tengo mucho por aprender y que cada día llegan más personas que me enseñan a ser mejor persona. Me enseñan con tantos y tantos ejemplos de humildad, de cariño. Ayer estaba con Elena en Villanueva de la Cañada y es tan maravilloso escuchar personas positivas que te aportan, que te dan, que te permiten vivir a través de sus propias experiencias, que te recuerdan lo maravilloso que es ser uno positivo y agradecido, que bueno, siempre las personas nos están aportando cosas lindas. Entonces, lo mejor que a uno le puede pasar es estar en contacto con las personas para poder alcanzar ese estado de energía, ese estado de agradecimiento, ese estado de felicidad, porque también vivimos a través de las experiencias de los otros, por eso nos emocionamos con las historias de superación. Punto 3, trabajar en equipo contigo para desarrollar la red. Juntos, contigo, voy a trabajar contigo en equipo, o sea, vamos a hacer un plan de acción y lo vamos a ejecutar, pero claro, ¿cuál es tu trabajo? Mira, y te lo digo sinceramente, si tú acabas de entrar a la oportunidad, tu trabajo es ser positivo y dejarte guiar, porque no hay cosa más horrorosa que trabajar con una persona negativa, yo por lo menos, a mí me cuesta muchísimo, porque son energías que te drenan la energía a ti, te quitan energía, y uno no puede estar con, eso son personas que se llaman emocionalmente tóxicas, y no podemos permitirnos nosotros convertirnos en personas emocionalmente tóxicas, si lo eres, trabaja, trabaja en ello, con audios, con libros, y preocúpate por convertirte en una persona que solamente se enfoca en ver cosas positivas, porque a nadie le gusta estar atado a una roca, y a veces las personas nos convertimos en personas que solo hablan de problemas y no me vino nadie, y no me llamó nadie, y no me dijo nadie, y esto es difícil, y yo no quiero dar el plan, y yo no quiero hablar con no sé quién, y yo no quiero, y dice uno, bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere? Porque sí, el patrocinador está para enseñarte, acompañarte, pero chico, tú tienes que querer aprender, y tienes que hacer tu parte, y tu parte es ser positivo, escuchar los audios, asistir a los eventos, y trabajar en equipo, pero trabajar en equipo donde los dos suben, donde haya uno que vaya y suma, y el otro va y resta, o sea, a mí me pasa mucho cuando yo estoy en la reunión central, y yo veo, y este es un hábito que todos nos debemos quitar, de verdad, y de manera radical, Claudia, no me vino nadie, y ya se en una cara como si hubiera muerto, literalmente, yo digo, pero, ¿qué pasó? O sea, no es, no me vino nadie, es, oye, Claudia, ¿sabes qué? para la próxima invitación que yo haga, tengo que mirar qué nivel energético estoy llamando, qué es lo que le estoy contando a las personas para ser aún más efectiva, mira que estamos diciendo lo mismo, pero son dos áreas diferentes, en una es proactiva y en otra es completamente negativa, entonces, nosotros somos modelos, modelos, nos convertimos en modelos, nos están observando los crossline, los downline, los upline, todo el mundo nos está observando, ¿y con quién quieres estar tú? Con el que te dé, con el que te enchufe, con el que te dé la alegría en el cuerpo, con, entonces, hay que hacer un buen trabajo en esto, pero muy buen trabajo, todos, ser positivísimos, positivísimos, aunque el mundo se te esté cayendo encima, algo positivo trae que el mundo se te caiga encima, seguro que hay algo maravilloso que va a pasar, entonces, si ese es nuestro enfoque, yo les puedo asegurar que tenemos realmente la potestad de crear el instante siguiente, estamos creando el instante siguiente de nuestra vida, justo en este momento, como te sientas ahora, como estés pensando, como te estés percibiendo a ti mismo, el minuto siguiente va a crear lo que te está pasando ahora, entonces, es un hábito, ser feliz es un hábito, ver las cosas positivas es un hábito, no, 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 hacerte pequeñito por las circunstancias de la vida, es un hábito, pero es un hábito que al final te compensa, ay Claudia, es que tú vives en otra realidad, pues sí, en la misma que tú tienes que aprender a vivir, porque si lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo no te lleva emocionalmente y energéticamente a la meta, estás equivocado, tienes que ir enfocado porque primero las cosas se crean aquí y aquí y después se hacen físicas, entonces, es un esfuerzo, claro que es un esfuerzo, pero yo te puedo asegurar que después vas a ser súper feliz, porque todo se conviene, yo por lo menos para mí, es que yo todo lo veo bien, yo tengo algunos líderes en la organización que dicen, vamos a ponernos en modo Claudia, cuando yo los escuché diciendo eso, por un lado me dio mucha risa y por otro lado me sentí, me sentí súper privilegiada, porque me di cuenta que estaba haciendo un buen trabajo conmigo y que ese buen trabajo estaba repercutiendo a las personas que yo tenía a mi alrededor, fíjaros, modo Claudia, modo Claudia es ser feliz, qué bendición que la gente pueda decir, no, nos vamos a poner en modo Claudia, entonces, nos vamos a poner en modo Isabel, nos vamos a poner en modo Ángela, nos vamos a poner en modo Isabel Navarro, nos vamos a poner en modo Andy, nos vamos a poner en modo de otras personas, de Juana, en modo Rosita, que la gente nos esté hablando y que, ay, me voy a poner en modo Rosita, vale, imagínate, qué maravilla, porque la vida está llena, es energía, pero energía positiva si queremos crear grandes cosas, si no, pues nos va a costar un poquito más de tiempo, ¿ok? Mantenerme activo y hacer mi consumo mensual para que mi negocio esté abierto todos los meses, eso es otra, algo a lo que te comprometes tú cuando empiezas a desarrollar la red, invertir como mínimo 10 horas a la semana, fijaros, volvemos a la disciplina, hay que sacar el tiempo, hay que agendarlo, 10 horas a la semana para poder aprender a desarrollar y construir la red de distribución, hablar con una persona al día de la oportunidad, esos son los compromisos, compromiso igual a obligación si yo quiero construir una red de distribución, ¿ok? No tiene que estar tu patrocinador detrás tuyo como un tiburón como decía Juan Rosado que día cuando me mandaron ese cachito de vídeo, como un tiburón mirando a ver si te muerde para que tú hagas lo que tengas que hacer, si somos empresarios independientes para una cosa tenemos que hacerlo para todo y nosotros como patrocinadores es que a veces las personas pretenden que seamos jefes y que llamemos a pedir cuentas y que hizo y que no y no es así no es así cada uno tiene que más bien decir oye mira he hecho esto he hecho aquello ¿cómo te parece? y ahora vamos a hacer esto porque es diferente nuestra actitud debe ser diferente ¿ok? entonces el patrocinador también se compromete contigo a hacer una planificación empresarial es bonito cuando nosotros nos empeñamos en ver los sueños de la gente colocar unas metas tal vez tú que estás empezando no entiendas de metas pero deja que él te va a colocar para unas metas muy básicas firmar 20 personas activar el bono constructor cosas que a ti te van a beneficiar porque nosotros siempre trabajamos por el beneficio de las personas que están entrando a desarrollar la red el patrocinador te va a modelar cómo se presenta el plan de oportunidad realmente lo que modelamos es la actitud con la que nosotros le hablamos a las personas porque la información es la misma entonces no te dé miedo tú debes superar el miedo a exponerte para hacer una presentación de negocio porque es que no va a pasar nada y solamente lo vas a superar en la medida que lo hagas repetidamente no hay otra forma también dice te enseñaré con el ejemplo todos los pasos de la guía del éxito hasta que adquieras confianza en esta confianza en que la guía del éxito tiene el plan tiene la ruta tiene el mapa que si tú sigues los pasos vas a alcanzar los resultados y así vas a obtener los conocimientos que te van a permitir desarrollar ese canal de distribución esa red de distribución y consumo que te va a permitir alcanzar pues la libertad que tú estás buscando o que viniste a buscar cuando tomaste la decisión de entrar a desarrollar la oportunidad yo creo que el tema a mí me parece super apasionante es de evaluar de valorar exactamente donde estoy se está filtrando realmente la energía para que puedas hacer los ajustes necesarios y empieces a obtener todos los resultados que estás buscando que quieres alcanzar que quieres obtener esto no es complicado yo lo diré una y cien mil veces simple y sencillamente como todo en la vida hay que hacerlo conducir no es difícil pero hay que sentarse con el coche hay que encender el coche hay que hacer el curso y hay que empezar a conducir y cuando nosotros ya llevamos varias horas de conducir ya se nos hace super fácil esto es igual esto es exactamente lo mismo pero la matriz de ese resultado te puedo asegurar que es la alegría que tengas en el alma que es las ganas que tengas de cambiar de hacer de disfrutar de construir de reírte de la misma vida y de todas tus experiencias porque solo un día podremos contar a través de anécdotas cómo es que hemos alcanzado nuestros resultados porque todos los días nos pasan cosas que nos permiten reírnos y eso es lo que nosotros decidimos hacer ¿no? entonces para unas personas los obstáculos se convierten en los puntos donde no hay marcha atrás y desisten de seguir avanzando y para otras personas los obstáculos sencillamente son peldaños para alcanzar los resultados que queremos alcanzar así que tú decides en qué grupo te quieres posicionar si te quieres posicionar en el grupo de las personas comprometidas y disciplinadas y que el día que entró a esta oportunidad tomó la decisión real porque es una decisión real de cambiar su estilo de vida o sencillamente pues vas a mirar a ver qué pasa y resulta que regresas otra vez buscando la seguridad de un empleo tradicional que es muy respetable pero que a mí me da escalofríos cuando te das cuenta que realmente el tiempo nunca regresará podrá ganar más dinero pero nunca ganarás más tiempo y yo pienso que nosotros venimos aquí de alguna forma a través de la red a conseguir ese tiempo que nos permita disfrutar de las maravillas de las cosas hermosas que la vida nos ofrece de los viajes de las playas de las montañas de las relaciones con nuestras familias de los abrazos de los besos sin carrera de los desayunos mirándonos a los ojos y dando gracias a Dios por tantas bendiciones son tantas y tantas cosas las que nos permite el tiempo el tiempo el tiempo de vivir el tiempo de hacer tiempo tiempo de calidad tiempo de calidad para dormir tiempo de calidad para hacer deporte tiempo de calidad para tener una amiga para escuchar a alguien para darle un beso a tu madre o para sentarte a escuchar las historias que a veces nos perdemos y que después la misma muerte nos arranca la posibilidad de poder haberlas escuchado en algún momento nadie nosotros sabemos cuánto tiempo va a vivir por eso el tiempo de dejar una huella en este mundo es ahora no existe otro momento para trascender solamente es ahora y yo no conozco oportunidad más hermosa que esta para poder dejar una huella en la humanidad y que tu nombre siga vivo después de que no estés en este mundo yo vivo esta oportunidad de esta perspectiva y yo pienso yo encontré el propósito de mi vida a través de esta oportunidad por eso yo amo lo que hago soy feliz cada vez que tengo que prepararme que tengo que tengo que aprender porque sé que una palabra que yo pueda dejarles en su corazón que les pueda detonar probablemente el que puedan querer cambiar su estilo de vida valdrá la pena porque eso perdurará por muchas generaciones y eso es lo único que realmente vale la pena y yo me siento realmente feliz de hacer parte de International The Worker Team yo me siento bendecida de conocerlos de saber que están aquí de conocer a cada uno de los empresarios y líderes que se han ido forjando y formando en este equipo que nos dan ejemplo cada día de que las cosas pueden ser diferentes pero no porque sean diferentes sino porque nosotros las hacemos diferentes y por eso quiero darles las gracias por su esfuerzo por su cariño porque cada día sé que corren una milla extra yo sé que se están esforzando están aquí los que están en América es la una o dos de la tarde y podrían estar haciendo cualquier cosa los que están en Europa pues son las ocho de la tarde seguramente que podrían estar con sus familias haciendo otras cosas pero indiscutiblemente indiscutiblemente yo sé que están corriendo una milla extra para seguir avanzando y para convertirse en la mejor versión de cada uno de ustedes y mi felicidad más grande es verlos crecer es verlos desarrollarse como empresarios como personas es verlos transformarse en mis ojos y además esas transformaciones las hacen con una naturalidad y es tan lindo verlos cada día más grandes que a nosotros a Pepe y a mí nos llena de gran emoción saber que podemos trasladar nuestras experiencias y nuestras vivencias y nuestro poquito conocimiento porque el conocimiento es tan abundante Dios mío en este universo que hay tantas cosas que te das cuenta cada día que es poquito pero es que ese poquito sirva para que nos despierte las inquietudes necesarias de convertirnos en todo lo que nos tenemos que convertir porque hay un gran potencial escuchaba hace unos días pasados a alguien creo que era Alfonso Acero que decía que tenemos 32 dones cada uno de nosotros y entonces uno se plantea ¿cuánto se he podido desarrollar yo? o sea ¿qué he hecho? con todo lo que me han dado o sea ¿dónde está? ¿dónde se metió? ¿qué estoy haciendo con la fortuna que pusieron en mi corazón cuando nací? y esto es lo que nos permite a nosotros llenarnos de razones para hacer cada día algo maravilloso así que muchísimas gracias gracias yo no me canso de dar las gracias Dios sabe que los bendigo cada día cuando me acuesto y cuando me levanto porque me siento afortunada de conocer personas tan lindas Dios me rodea gente maravillosa y eso es una verdadera fortuna así que ahora les abro los micrófonos para aquellas personas que quieran compartir con nosotros que aprendieron hoy que quieren implementar que quieren hacer que fue porque uno va como ay Rosita ay mi querida y adorada Rosita como la quiero yo Rosita Rosita es una gran mujer de que yo la conozco una de las cualidades de ella es su gran corazón su lealtad su firmeza su convicción es una mujer en la que uno puede confiar al dos mil por ciento está en Guayaquil y ella sabe que para mí ella es una gran amiga que yo valoro muchísimo gracias Rosita por estar ahí corazón cuéntame que has visto que quieres implementar que quieres hacer bueno si se me escucha ¿no? sí mi amor te escuchamos hola ya antes que antes que todo buenas tardes aquí con todos me da mucho gusto poder estar otra vez aquí conectada bueno cuando uno tiene un tiempo haciendo el negocio a veces son conceptos que ya uno los tiene asumidos pero que nunca está de más volverlos a recordar indispensable la disciplina sabemos que sí el mundo nos tiene muchas cosas urgentes y a veces ahí confundimos lo urgente con las prioridades ¿no? y entonces ahí es donde se nos hace un poco difícil cumplir las agendas pero yo creo que esta es la clave ese recordatorio para mí ha sido muy importante porque tenemos una meta y no solo trabajamos por nuestra meta sino por la meta de las personas que están con nosotros en nuestro equipo ¿no? entonces es importantísimo lo que hemos recordado hoy día ¿no? ser disciplinados tener esa capacidad de aunque no nos estén diciendo podamos hacer las cosas porque ya las tenemos interiorizadas y también porque se traducen en beneficio para nosotros ¿no? y cumplir esas pequeñas esas metas diarias que parece hoy día no lo hice mañana lo hago y así se nos va todo el rato entonces parece que hacemos poco al día a día pero la suma da resultados yo lo que me doy cuenta es que indudablemente que cuando uno está ahí trabajando los resultados vienen cuando uno va dilatando las cosas nada pasa o sea nada pasa si uno no está ahí ahí todos los días dando y dando porque el negocio es así el que diga que esto está para ver no el negocio funciona si uno hace uno hace ve resultados se queda pues se estanca entonces eso aplicarlo porque indudablemente no hay muchas oportunidades allá afuera y y esta es la mejor la mejor por el tiempo de calidad que nos da que es importantísimo el dinero es importante también pero tiempo de calidad para hacer lo que a nosotros nos agrada eso eso nos lo da las los otros sistemas allá y lo da For Life a través del equipo también de la INP así que yo contenta de estar aquí y seguimos seguimos con mucha energía escucho ahora no escucho ahora sí ahora sí que me dijo yo me dejaron sin micrófono gracias Rosita la verdad es que sí para nosotros es un verdadero privilegio que estés ahí sabes que confiamos mucho en ti y agradecemos mucho el extraordinario trabajo que estás haciendo en Ecuador el equipo tan lindo que tienes allí bueno mucho éxito y que siga dale un saludo a tu mami a tus niñas y nos vemos un abrazo gracias como mi vida Dayana y Warren desde Canadá donde están no los veo van a hablar sí ¿dónde? ah vale ok muy bien quien más está aquí que quiera compartir ahí tengo a todas mis chicas un abrazo está desde Canadá un beso muy grande cuídate mucho gracias ¿quién más quiere comentar algo? ¿quién más quiere decir algo? ¿alguien quiere hacer algún comentario? no todos al tiempo por favor que estamos aquí Isabel de Almería quería hablar Pepe ahí está todo mi equipo maravilloso buenas tardes qué rico verlos a todos juntos cuéntame Isabel ¿quién quiere hablar? buenas buenas tardes bueno aquí estamos parte del equipo de la INT de Almería es que nos hemos reunido hoy para un compartir hemos alargado la comida y aquí estamos estando con vosotros y al primero agradecer a Pepe y a ti lo de siempre la cantidad de cariño y de conocimiento que nos dais todos los domingos tenemos la fortuna de estar todos juntos todos comprometidos yo creo y sobre todo tengo una amiga María Roa hola María nosotras aquí la identificamos en dónde está y Cecilio también estamos aquí estamos todos todos juntos todos unidos y hemos encantado de lo que hemos podido aprender yo especialmente he aprendido que el éxito lo alcanza las personas disciplinadas no solo lo inteligente a veces creemos hola Sol más equipo de Almería a veces creemos que tenemos que ser personas súper inteligentes personas que lo tenemos que saber hacer todo perfecto ser personas de unas cualidades especiales y básicamente disciplina disciplina diaria acciones diarias es lo que tenemos que hacer y así llega el éxito pero como todo en la vida y creo que eso es algo que se me ha quedado muy muy grabado porque así es como vamos a llegar a conseguir lo de vida ese éxito esos sueños tantas cosas como tú has dicho que tan hermosas que podemos vivir porque a veces no nos da tiempo a vivir esa calidad de vida de estar hoy que hemos estado todos juntos comiendo compartiendo ese no tener prisa eso es maravilloso eso es algo que la vida no te la enseña no te la enseña a veces todo lo que te rodea sin embargo con la INT estamos descubriendo que podemos ser empresarios totalmente diferentes con esa calidad de vida con esa apreciando la vida viviendo la vida teniendo esos ingresos pudiendo tener hacer lo que uno quiera y eso ahí estamos todos de acuerdo ¿verdad? si queréis decir algo más que no bueno muchas gracias dime ya aquí quiere hablar yo que hace tiempo que no hablo no que sé no que sé bueno yo decir que me quedo con una frase el compromiso con la persona en la que me voy a convertir es lapidante a mí me parece que no solamente es lo que somos sino en lo que nos vamos a convertir el compromiso tiene que estar ahí diariamente son palabras que vienen de un modo Claudia que lo sepa que lo sepa porque como tú dices nosotros vemos por tus ojos y tus ojos y tu influencia hace que nosotros podamos coger ese relevo y nos hagan plantearnos la verdad todas estas cosas así que para nosotros un orgullo decir modo Claudia que bueno a mí me encanta pero quiero dentro de muy poquito empezar a estar hablando de otros modos de las personas del equipo porque esa esa es la idea esa es la mentoría bueno bueno ¿quién más quiere compartir algo? ¿quién más? yo buenas feliz cumpleaños besos gracias cariño pues mira nada mejor que para para celebrar mi cumpleaños que daré la bienvenida al último integrante del día de la bienvenida que acaba de estar esta tarde con nosotros y que está aquí presente porque lo primero que quería era que te conozcías y que conozcas de nuestro equipo y de cómo se trabaja el escalín acaba de llegar y bienvenido 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 pues bienvenido 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 a este equipo de ganadores de personas enfocadas en como insisto insistiré muchas veces en convertir convertirnos en la mejor versión de nosotros claro que sí ¿quién más quiere comentar hablar decir a la persona que quiera decir algo que quiera contarnos que aprendió Jordi buenas noches bueno tardes para ti ¿cómo estás? todo que va a ser mi papi que está que puedo ser felices y lo abierto ¿por qué llega Eduardo? Eduardo llega ahora dentro de cinco horitas está aquí ya con Marga ya estoy deseoso de que llegue ¿no? 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 Jordi la información de hoy ¿cómo la has asimilado? ¿qué vas a implementar? bueno lo de la determinación y el enfoque cuando has dicho lo de tenemos que dedicarle diez horas a la semana me he echado a rí porque yo estoy diez horas al día diez o doce o sea que pero bien los resultados se están dando muy positivamente y la verdad que es un privilegio poder compartir tiempo con el equipo que se está creando acá en México Angie tiene el micro abierto abri el micro forciérale el micro pero Lucas también sacó tan así digo aquí se me citró alguien entonces el trabajo que se está realizando es muy bueno acabo de llegar de Huejutla ahora de la sierra llegué anoche y creo que en esta semana estaré otra vez allí de regreso porque se han firmado muchas personas además bueno hay otra persona que acaba de firmar conmigo ahora ya se ha activado con cientos puntos y la mujer me ha dicho que ella sola yo no le he dicho nada me ha dicho que quiere inscribir a cinco personas por semana y ya lleva dos o tres en un día muy bien es que yo te digo una cosa yo te digo una cosa así es el negocio lo otro es algo que nos hemos inventado para autoflajerarnos es que el negocio es ese esa es la velocidad del negocio normal cuando uno está empezando a desarrollar la red no es la velocidad por eso hay que darle un sentido de urgencia que eso ya hablaremos en otra oportunidad porque el crecimiento y la libertad y la libertad de tiempo a eso tenemos que darle un sentido de urgencia no puede ser para dentro de 30 años porque el tiempo se va a pasar imagínense si está bien aprovecharemos cuando seamos abuelitos pero hombre mejor aprovechemos ahora que estamos vivos que podemos hacer muchas cosas todas muy positivas pues felicitaciones Jordi un gran trabajo y como bien dijiste vamos a celebrar muchas cosas en abril vamos a celebrar muchos nuevos rangos y creo que será un poco más prematuro lo dejaremos en marzo cuando estemos en México de regreso también nos estamos nos estamos esperando por acá a que lleguéis vamos a aprovechar ahora a Eduardo a Marga aunque también comprendemos que vienen a hacer su trabajo pero vamos a agarrarles de la mano para poder que puedan compartir un tiempo con nosotros que pueda conocer al equipo que se está creando y nada la verdad que el enfoque la determinación el compromiso son cosas que dan resultado y todo lo hemos hecho alguna vez en la vida así que nada más que se trata de apartar el éxito pasado y empezar a crear el éxito presente o futuro a través del presente así que gracias nada gracias a ti por estar presente te mando un besito y extiende un abrazo fuerte a ese equipo maravilloso de México gracias por tu compromiso gracias teníamos por acá nuestra chica mira Doro está nuestra chica de Villanueva de la Cañada mi amor que están acá está Ángela a quien más veo yo por ahí Ángela buenas tardes ¿cómo estás cariño? cuéntame ¿qué has aprendido hoy? espérate que Pepe te va a abrir el micrófono ¿de acuerdo? sí es Doro dice Doro ah vale ¿qué veo yo Ángela ahí? la tengo Adriana también la veo allá al final ahora ya tenéis el micrófono abierto cuéntame ¿qué vais a implementar? cuéntame wow no lo sé en primer lugar te doy la gracia otra vez como te lo di esta mañana por hacer parte de mi vida de ti se aprende de ti se aprende siempre cada día y nada la disciplina que para mí también es muy importante el tiempo la honestidad y bueno todo en plan todo es que nada si hacemos todo esto seguro que alcanzamos las metas y así podemos enseñar a los demás que tenga nuestro ejemplo si cumplimos muy bien muchísimas gracias un beso gracias a vosotros yo os cuento que en Villanueva de la Cañada Brunete Quijorna se está desarrollando un equipo precioso de mujeres emprendedoras la gran mayoría de ellas rumanas hay otras hondureñas pero tienen una energía tan maravillosa son todas tan lindas están todas tan alegres están tan felices que te contagian la vida o sea tú estás con ellas y sientes que te han sumado tú llegas más grande de lo que has salido de casa y es maravilloso trabajar a vuestro lado os admiro os respeto un montón porque sé que sois muy trabajadoras y muy a pesar de vuestros trabajos siempre estáis avanzando y aportando y dando lo mejor para que todos nos sintamos mejor en Madrid cuando llegan a la reunión central es como si llegara la alegría van ellas avanzando por ahí siempre se están viendo y la verdad que yo os auguro grandes éxitos porque todas acaban prácticamente de empezar a desarrollar la oportunidad y con esa energía y esas ganas de salir adelante es que ya es asegurado el éxito así que gracias por ser parte de nuestra vida y de nuestro equipo y seguimos avanzando seguimos creciendo bueno tenemos también a Vilma de Israel que la estaba viendo hola Vilma ¿cómo estás? buenas tardes siempre es una verdadera alegría escucharte verte sentirte porque es una campeona que está abriendo ese mercado de Israel y es increíble todo el trabajo lindo que estás haciendo así que cuéntanos en qué te pudimos aportar hoy y qué vas a implementar Claudia Claudia Pepe tremendo equipo allá de Europa que podemos implementar ese positivismo esa alegría que irradias impartiéndola por todas las naciones eso es lo que me inspira cada vez que presento yo el plan y dice abajo ser inspiración me recuerdo en quién me inspiro y eso eso es el positivismo que tú nos irradias muchas gracias quiero implementar felicidad alegría positivismo obviamente mezclado con disciplina esta disciplina tan fundamental con ese tema de las agendas con el compromiso que no es una opción sino que es algo que si es compromiso hay que estar y si no mejor quedarse callado y eso es lo que lo que hemos hecho acá en Israel en este tiempo crecer y entender ese tipo de cosas que que si no fuese con la guianza de ese esa bitácora de vuelo que es la guía del éxito y con personas de impacto como tú que nos permites apalancarnos a estas reuniones que son alimento para nosotros fíjate en Medio Oriente implementándolo lo hacemos acá internamente pero ver todo este equipo allí el mundo entero mira ya Warren que me encanta saber que podemos conectarnos por acá escuchar compartir cantidad de personas la señora de Ecuador hace un rato toda tu gente allí de de Almería y bueno a todos esto es fantástico esto me llena a mí de ganas de vivir de ganas de hacer muchas cosas y ustedes son realmente esa inspiración como te agradezco como me llegas al alma siempre tú y Pepe muchísimas gracias gracias a ti mi amor gracias a ti porque tú nos recuerdas también por qué razón estamos aquí el camino que estamos recorriendo es que cuando yo escuchaba ayer el audio del doctor Herminio Nevares Dios mío es que esa palabra trascender es que parece pequeña pero es tan grande y es tan bonito que nosotros nos podamos sembrar en la vida de la gente es algo lo que todos estamos llamados a hacer y cuando hacemos parte de la INT tal vez no lo hacemos conscientemente pero inconscientemente sabemos que es así entonces nosotros llegamos y cada paso que damos porque tú también eres inspiración para nosotros cada persona que se está superando a sí misma que está avanzando que está reescribiendo su propia historia nos está recordando lo maravillosos que somos y las grandes cosas que podemos llegar a ser así que gracias por tu trabajo y por tu labor en Israel extiende un abrazo grande a ese equipo maravilloso hay gente linda que me escribe todos los días me dicen cosas bonitas y ahí están mira si ves ya van haciendo están todas allí todas y yo les deseo que todo vaya saliendo fenomenal y sigamos creciendo gracias por ser de inspiración para nosotros y recordarnos que estamos llegando a cada lugar del mundo yo me siento súper emocionada porque estamos en todos los rotitos del mundo hay un líder de la INT diciéndole a la gente que se pueden hacer las cosas diferentes y nos vamos contagiando unos a otros Ana Cecilia de Colombia bueno mis amores vamos a a dar ya entonces la sesión finalizada el día de hoy gracias que esta semana sea una semana de compromiso que sea de evaluar los compromisos de que puedan valorar exactamente en dónde se les está filtrando la energía para que puedan llegar a sus objetivos cuanto antes recuerden que estamos en Join Meets 2 la próxima semana cuando cuando podamos nosotros volvemos a encontrar a ver quiénes son los que van a decir yo ya conseguí mi objetivo Claudia yo y mis dos y estamos alcanzando los objetivos que queremos alcanzar así que les mando un súper abrazote a todos nos vemos muy prontito el próximo bueno el lunes tenemos reunión en Madrid el martes está la reunión en Almería creo que en Tenerife las reuniones cuando son Ania el martes también es en Tenerife qué más quién más está aquí que tengan reuniones centrales que yo lo sepa Vilma en Israel cuando tan linda que es esta mujer es hermosa no la ven es linda te mando un súper beso mi amor quién más aquí tenemos de reuniones centrales Jordi también tiene reunión central el día martes en Ciudad de México quién más está aquí que está fuera de Madrid que nos pueda contar las reuniones centrales que haya en las diferentes partes del mundo a ver a quién veo yo por aquí que estén fuera en Suiza también están personas de Suiza mira hay personas de el martes es en Israel muy bien muchísimas gracias en Canadá cuando son ah pero es que va conduciendo oye qué bonito qué bonito que nosotros nos encontremos aquí y que seamos de tantos sitios la próxima vez me van a mandar las reuniones centrales de la semana para que sigamos apalancándonos con los equipos y sigamos avanzando os quiero mucho que tengáis una maravillosa tarde y nos vemos en un ratito con nuestros invitados en el plan de oportunidad muchísimas gracias y muy buenas tardes chao chau